... Pues ahora, una, dos, tres, tres. Un aplauso, por favor. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ahora desde Chinín este evento protocolario Pero esta ha sido una labor que no se hubiera podido hacer sin ustedes y gracias a eso hoy podemos tener mercados de exportación, Centro, Sudamérica, el Caribe. Creo yo que Aguascalientes es un estado que sin duda alguna está en esta cuarta revolución industrial. Es un estado que crece por arriba del promedio que crecen los estados en el país. Es un estado que tiene empresas de vanguardia como la que hoy estamos, que tiene gente de vanguardia como todos ustedes que están aquí. Y creo yo que, señor Gobernador, todo el apoyo de la Secretaría de Economía para que sigamos trabajando, todo el apoyo del gobierno federal por parte de nosotros para seguir trabajando. Muchas gracias, licenciado José. Estamos iniciando un sexenio, pero también con toda la responsabilidad de seguir creciendo juntos en este Aguascalientes, en conjunto con el gobierno federal, que hemos hecho un gran equipo en el sector económico, en el sector de salud, con todo el gobierno del presidente Peña, con la población de Aguascalientes y también los municipios. Muchas felicidades, muchas gracias y éxito. Muy amable. Que estemos juntos, que podemos coincidir autoridades federales, estatales, municipales, que puede haber empresa, que puede haber sindicato, que puede haber trabajadores. Y que podemos tener causas comunes, que podemos trabajar con la Cámara o con otras secretarías del Estado mexicano. Gracias. 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 Gracias.